Una de las armas más poderosas, temibles e imponentes que han existido a lo largo de nuestra historia son las escopetas, pero ¿por qué estas armas simbolizan poder y destrucción? Muy seguramente hayas escuchado alguna vez que las escopetas poseen una gran variedad de municiones y cartuchos para volverlas menos o más mortales, pasando por la cantidad y el tamaño de los perdigones en su interior hasta agujas, sustancias que prenden en llamas a los enemigos, balas eléctricas y otras cosas que parecen sacadas de la mente más violenta, perturbada y retorcida. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy examinaremos y les mostraremos todos los tipos de munición especial para escopeta, la neta quédense veremos cosas mucho más cabronas que en el video anterior sobre el mismo tema. Este video es un agradecimiento por todo su apoyo ya que en el video de todos los tipos de municiones especiales rompieron la meta de likes en menos de 24 horas, así que espero que lo disfruten ya que esta sería la segunda parte de manera espiritual. Si no has visto aquel video te lo dejaré en la descripción, ahí tocamos el tema de todas las municiones especiales para armas como rifles y pistolas sin incluir las escopetas, pero comencemos de una vez ya que sospecho que este video va a ser muy muy largo. Primero que nada hablaremos de la munición convencional para entrar en contexto y que sea más fácil entender a los cartuchos más complicados, así como también explicarles cómo se mide el calibre de los mismos, y agregándoles que la distancia efectiva de una escopeta de doble cañón ronda los 25 metros y de una escopeta de un solo cañón puede llegar a los 50 metros. No es como en los videojuegos donde a los 4 metros de distancia esto hace cosquillas y poco más. A diferencia de los cartuchos convencionales para rifles o pistolas, estos no se nombran por una unidad métrica, sino más bien de una manera más peculiar. El calibre del cartucho es el número de bolas de plomo que caben dentro del cañón del arma, las cuales sumadas deben dar el peso de una libra, o sea 453.6 gramos. ¿Quién inventó esta unidad métrica? No lo sé, pero el vato le gustaba complicarse la vida. Esto nos da como entrada a los perdigones tradicionales, de los cuales podemos apreciar más comúnmente en los calibres .310, el 28, 20, 16, 12 y 10. De todos estos, el más comercial por mucho es el calibre 12, ya que su relación entre peso, potencia y número de perdigones es sumamente eficiente para cacería, combate cercano, forzar puertas, entre otras acciones utilitarias. Pero creo que lo que más te intriga sería saber cuánto daño es capaz de causar en una persona. Bueno, pues no será nada bonito. Para el siguiente ejemplo, y probablemente el resto del video, me basaré en el calibre 12 mencionado anteriormente, por ser más común y comercial, así como fácil de adquirir. Un disparo a quemarropa o bocajarro, o sea que el cañón esté pegado o casi pegado a la piel y carne del objetivo, causará una amputación, desgarres y mutilación extremadamente violenta. La carne estallará y los huesos se romperán, dejando una gran cavidad a quien sea el desafortunado blanco. En cambio, si se recibe un disparo a una distancia mayor entre los 10 a 50 metros, los perdigones perforarán la carne y algunos huesos, alcanzando los órganos, lo que finaliza en una hemorragia masiva, peritonitis, o sea que tus desechos contaminen el interior de tu propio cuerpo por la perforación de los intestinos, neumotórax, lo que significa que tus pulmones dejarán escapar el aire, y pues en sí, todo lo que tiene que ver con que muchas bolitas de metal entren en tu cuerpo a 200 metros por segundo. No es algo muy saludable, que digamos. Poco más les puedo decir al respecto de estos cartuchos, ya que son denominados como convencionales y de uso común, así que pasemos a algo diferente. Ah, antes de que lo olvide, la munición especial de escopeta, e incluso la sencilla, no está marcada por un código de color como vimos en la munición de ojiva, ya que se identifica con el nombre, la función y el calibre escritos en la parte plástica del mismo, por lo que puedes encontrar el mismo tipo de munición en diferentes colores y calibres, pero con la misma leyenda inscrita. Ahora sí, prosigamos. Las balas de goma son muy populares entre las escopetas, y de hecho son bastante comunes de ver en centros penitenciarios o a la hora de que ocurren manifestaciones violentas. Estas suelen llevar en su interior entre 8 a 24 postas de goma, las cuales causan muchísimo dolor al impactar una persona, siendo perfectas para controlar grandes cantidades de atacantes a distancia con un mínimo riesgo de pérdida de vidas, y aunque no son capaces de atravesar o fracturar un cráneo, sí pueden perforar un globo ocular con facilidad. Su efectividad está demostrada hasta 30 metros de distancia, y es uno de los cartuchos no letales más populares. Otra variante igualmente popular son las monopostas de goma, que constan de un único proyectil de caucho endurecido destinado a causar dolor y que es especialmente efectivo cuando se intenta doblegar a un objetivo único sin causar daño colateral a otros o a sus alrededores, por ejemplo un sujeto agresivo rodeado por una multitud o cerca de vehículos y domicilios que no queremos dañar. Buscando un poco más encontré una variante de esta última muy curiosa, y es la Rubber Rocket. Como puedes apreciar tiene forma de mini cohete, pero no te confundas, quizás se vea lindo e inofensivo, pero esta forma le brinda la capacidad de causar daño a objetivos hasta 75 metros de distancia, así como alcanzar mayores velocidades lo que se traduce en más energía y dolor a la hora del impacto. Y aprovechando que hablamos de cartuchos que poseen un proyectil único en su interior, no podía faltar el conocido como Slug, una pesada bala de plomo o cobre diseñada especialmente para cazadores y que durante sus inicios se utilizó por parte de grupos policiales como una manera de forzar puertas rápidamente, destruyendo la chapa y los seguros. Pero muy pronto se dieron cuenta que si alguien estaba detrás de la puerta, esta persona iba a salir gravemente lastimada. Sin embargo, sigue siendo un cartucho especialmente efectivo para cazar animales de gran tamaño como búfalos, osos, leones o alces. Quizá creas que es un poco impráctico utilizar munición así en vez de solo utilizar un rifle de caza, pero precisamente este se elaboró para disminuir riesgos de balas perdidas, ya que si fallas un disparo de rifle no sabes hasta dónde va a llegar a parar la bala. Pero estas, al tener un rango mucho menor, pero lo suficientemente largo para mantener a salvo al cazador de animales peligrosos se convirtió en uno de los favoritos para estas personas. Pero dejemos de lado las cosas no letales y un poco comunes para pasar a las cosas más exóticas que nos pueden ofrecer las escopetas. No podía empezar por otra cosa que no fueran los cartuchos aliento de dragón, y con el nombre ya te habrás dado una idea de lo que puede hacer. Este es un cartucho de base pirotécnica compuesta mayormente de circonio, que al dispararse produce un gran destello y un torrente de chispas incandescentes con un rango efectivo de aproximadamente 6 metros. Su uso táctico es muy bajo y mayormente es un cartucho recreativo, ya sabes quemar cositas y así, ya que convierte tu escopeta en un lanzallamas de corto alcance. No se recomienda su uso en escopetas automáticas, debido al sobrecalentamiento y que el mismo cartucho no genere una potencia de fuego suficiente para aprovechar la expulsión de los gases y subir el cartucho nuevo a la recámara, pero aún así sigue siendo algo que todos quisiéramos disparar. Y aunque no ha pasado aún, si se le disparara a una persona con esto, haría que su ropa y cabello se prenda a fuego con mucha facilidad, aunque en la piel desnuda ocasionaría una quemadura no tan severa como la de la ropa en llamas. Otra munición bastante exótica son los denominados Pitbull, Los cuales son una variante híbrida entre los cartuchos de perdigones y el Slug que vimos anteriormente. En su interior posee 6 perdigones y una bola metálica de 1.3 onzas al frente, por lo que su efectividad y precisión son un poco... complicadas. A menor distancia, entre 1 a 20 metros, dependerás de la dispersión de los perdigones para el daño y el Slug será un daño colateral muy importante. Pero a distancias mayores, a los 25 metros, los perdigones pasarán a jugar un rol secundario de poca penetración y la efectividad del disparo radicará en la precisión para que el Slug dé en el blanco, con un alcance de daño total a los 25 metros y parcial hasta los 65 metros. Este es un excelente cartucho que suele venderse para la defensa del hogar, por su alto poder con relativo menos daño de área. Y hablando de otro cartucho con nombre Mamalón, debo mencionarles la munición Terminator, las cuales están diseñadas directamente para matar, erradicar y neutralizar a cualquiera que sea su desafortunada víctima. Este cuenta con un Slug metálico, pero que a diferencia de los anteriores, está hueco y relleno de 12 perdigones, aunque también existe una versión en la cual estos se presentan en la parte frontal del cartucho. Cuando este impacte la carne del objetivo, la bala metálica se expande hasta un diámetro de 2 pulgadas, dejando un hueco del tamaño de una pelota de béisbol en la víctima con una profundidad aproximada de 5 a 9 centímetros. Pero eso no es todo, ¿recuerdan los perdigones que mencionamos? Pues la fuerza del impacto es tal que los obliga a esparcirse a través del objetivo, perforando órganos y carne hasta que quedan incrustados en su profundidad máxima. Podríamos decir que es el equivalente a una bala expansiva, seccionada y rip, pero mucho más brutal y violento. Sus antecedentes arrojan que solo el 5% de las personas que reciben un impacto de este artefacto diabólico de la muerte, tienen una pequeña posibilidad de sobrevivir. Les dije que este video iba a tener cosas más intensas que el anterior, y aún nos falta mucho por ver. Pasemos a algo no letal, pero igualmente impresionante. Las Flash Thunder Grenade son cartuchos especiales que cumplen una función de granada cegadora, teniendo una gran utilidad táctica en fuerzas especiales de la policía. Cuando estos son detonados, producen una explosión sónica que no le pide nada a una flashbang auténtica, alcanzando el mismo nivel de ruido el cual es de 180 decibeles y también un destello bastante competente, rondando los 2 millones de candelas. Como información, una granada aturdidora provoca 180 decibeles y entre 6 y 8 millones de candelas. Por lo que esto tiene ligeramente menos potencia, pero se compensa con ser más rápida de utilizar y que se puede dirigir la explosión hacia una dirección en concreto. Si no viste mi video sobre las granadas aturdidoras te lo dejaré también en la descripción de este video, pero te explicaré rápidamente que una explosión con esta cantidad de ruido y luminosidad causa desorientación, mareo, pérdida del equilibrio y recuperarse de esto al 100% tarda al menos un minuto, por lo que utilizarlo en el enorme ventaja en combate cercano. Pero como mencioné, es un cartucho no letal que no lanza ningún proyectil ni tampoco es capaz de causar quemaduras graves. Otra cosita que brilla pero que sí puede hacer pedazos la existencia, la carne, los huesos, el blindaje, el vehículo, las finanzas y la estabilidad emocional de cualquier persona, es el perforador de blindaje incendiario. Pero no se confundan, este es bastante diferente al que vimos en el video de cartuchos de armas largas. En su interior se puede apreciar un slug que se compone de tuxteno o un material similar, capaz de atravesar limpiamente dos vehículos y aún así acabar con el objetivo del otro lado, y convierte cualquier protección corporal en mantequilla. Pero no solo eso, cuando impacta una superficie lo suficientemente dura, ya sea la primera capa de metal que atraviese o en la cual termina incrustado, esta se enciende al blanco vivo, no rojo, blanco, alcanzando una temperatura de 3000 grados centígrados, que para comparar les diré que la superficie del sol está a 5700 grados centígrados. Así que ahora tenemos un proyectil anti blindaje incendiario que al final de su trayecto estalla en metralla afilada incandescente y prende fuego a cualquier material considerablemente inflamable como ropa, combustible, caucho, hierba seca y demás. Varios disparos de esta cosa en un vehículo son capaces de incendiar sus interiores y uno muy certero encender el tanque de combustible. Otra cosita sacada de la mente de algún sádico es la munición Double Slug, que por su nombre ya deducirás de qué se trata. Esta cuenta en su interior con dos balas de metal rígido, una detrás de otra, y aunque son ligeramente más pequeñas que el promedio, esto no le quita para nada su poder destructivo y buena efectividad. El daño que causa es predecible, literalmente sería como recibir dos disparos de slug metálico, la cual recordemos es utilizada para cazar animales de gran tamaño entre 25 y 70 metros de distancia. Aunque esta variante sí ofrece un poco menos de precisión. Durante el vuelo, los proyectiles se van separando poco a poco, pero no demasiado, logrando mantenerse entre 1 y 10 centímetros de cerca el uno del otro hasta los 23 metros, y de ahí hasta los 45 metros se separan hasta 30 centímetros, por lo que su distancia efectiva no supera los 50 metros. Igual es un producto muy comercial para la caza, y no se recomienda para la defensa del hogar por su poderoso daño colateral si fallas un disparo. Otro cartucho seccionado en varias fases es el poderoso inmortal Triple Doom, el cual está dedicado a erradicar la vida del objetivo violenta y rápidamente. Consta de 3 recámaras con tres diferentes tipos de munición, que golpearán en ese orden al desafortunado servivo que estará a pocos segundos de irse al cielo. Primero tenemos un slug metálico al frente que se encarga de perforar o debilitar obstáculos o blindaje. Seguido de esto caerá una lluvia de perdigones pequeños, diseñados de un tamaño mucho menor para que la mayor cantidad penetre en la cavidad dejada por el slug. Y por último un golpe de perdigones considerablemente más grandes, que terminarán de destruir y desgarrar de manera brutal el tejido que ya haya sido impactado por los primeros proyectiles. Ponerse tras una cobertura de concreto o incluso portar una protección corporal no te será de mucha ayuda si te disparan con esta cosa. Siguiendo con los cartuchos de munición múltiple separada por recámaras, tenemos también el Triple Decker, la cual consta de 9 perdigones metálicos de gran tamaño separados en 3 recámaras de 3 proyectiles cada una, logrando que la víctima reciba 3 triples impactos en una misma zona con un solo disparo. Ay wey se me trabó la lengua, 3 tris, 3 trigres, tragaban trigo en un trigo, sigamos. Para lograr esta potencia de fuego, la carga de pólvora es más grande que lo habitual, lo que hace que el cartucho sea difícil de disparar con su potente retroceso, pero los resultados que provoca son devastadores en la carne, aunque poco efectivos a la hora de perforar objetos. Sus impactos causan una herida menor en dispersión, pero a raíz de eso la zona del impacto quedará como un gran hueco de carne molida. Ahora pasemos a un cartucho que he visto presente en muchos videojuegos, y me refiero al conocido como flechette. Este se encuentra relleno de 18 dardos afilados de acero, que pueden medir entre 2.5 y 4 centímetros, con aletas en sus partes traseras para mejorar su capacidad aerodinámica. Y si te preguntas por qué cambiar los perdigones convencionales por agujas voladoras, pues esta fue una técnica para mejorar la distancia efectiva del disparo, reducir la dispersión de los proyectiles y con un efecto secundario inesperado. El cual es que al dispararse a través del follaje, como arbustos, matorrales y árboles, estos no se desvían y se paran tanto al atravesar hojas y ramas, cosa que sí ocurre con muchos cartuchos comunes. Y no solo eso, además de mejorar la precisión, sus capacidades mortales llegan aproximadamente un 30% más lejos, debido a su forma por lo que es efectiva hasta 65 metros de distancia. Ah, y casi olvido su capacidad de perforar blindaje de Kevlar flexible. Incluso un nivel 3 de protección corporal en forma de paneles, el cual es capaz de detener algunas rondas de calibre 7.62x39 milímetros, poco podrá ser para detener esos proyectiles. Pero también existen aquellos que aprovechan más la fuerza contundente a la penetración, y este es el caso de la munición macho guacho, no sé quién le puso el nombre, o también conocida como bolo. Esta consta de dos esferas metálicas bastante pesadas unidas por una cuerda o alambre muy resistente, y fueran primeramente diseñadas para ser disparadas a las patas de los animales, causando que estos tropezaran con la cuerda enredada entre sus patas. Pero creo que nadie comprendió que un disparo con munición irregular no siempre funciona como uno quiere, y más de una ocasión las esferas metálicas golpeaban al objetivo causando daños no deseados. A pesar de tener casi una nula perforación, el recibir un impacto, o bueno, mejor dicho, dos impactos de este cartucho, causa terribles contusiones y fracturas, por lo que efectivamente puede incapacitar a casi cualquier animal grande y también a humanos, pero no será bonito. Su uso está bastante regulado ya que debería servir como un cartucho no letal para inmovilizar ganado, ciervos o detener animales peligrosos sin herirlos, pero en el 70% de las situaciones el animal resulta gravemente herido. Y hablando de dejar a alguien gravemente herido, una de las opciones favoritas para la defensa del hogar son los Rhodesian Jungle, que constan de una mezcla de perdigones grandes y pequeños sin ningún orden en específico, lo cual otorga una buena dispersión, excelente poder de fuego a corta y media distancia, y claro, un enorme daño si la variedad de proyectiles golpean una misma parte del cuerpo. Poco puedo decir sobre él, funciona y funciona muy bien. Ya si quieres algo más exótico, mortal y destructivo, tenemos la munición Zombie Killer, diseñada para desintegrar y despedazar hueso y músculo. Este cartucho cuenta con cuatro capas de componentes mortales. Lo primero que golpeará al objetivo será un slot metálico relleno de perdigones muy pequeños, causando el efecto de expandirse y esparcir la metralla en el interior de la persona, para luego ser impactado por una oleada de perdigones grandes de cobre, seguidos de otra oleada de perdigones aún más grandes, y finalmente si la cosa a la que le disparaste aún existe, va a ser golpeada por una última oleada de perdigones de cobre. Que debo agregar, el cobre es un metal bastante blando, que en caso de perdigones o municiones, tiende a expandirse dejando perforaciones y huecos más profundos, así como desgarres en la carne en lugar de una entrada y salida limpia. No sé a quién chingado se le ocurrió, pero pues me gusta, me gusta. Y ya que estamos en el tema de cosas peligrosas y violentas, hablaremos de un cartucho aterrador que es capaz incluso de dañar al que efectúe el disparo si no se utiliza de manera adecuada. Esta es la munición Piraña, la cual reemplaza a los perdigones o los slugs por un relleno poco convencional, siendo tachuelas metálicas. Como es de esperarse al momento de que éstas salen del cañón, su dispersión es mucho más grande que una munición convencional, creando un enorme abanico de muerte. Y el resultado de esto podría causar en objetivos vivos el equivalente a recibir la metralla de una granada de fragmentación. No esperes heridas simétricas o limpias, más bien la carne se desgarrará, cortará y perforará de manera brutal, causando múltiples hemorragias y ni hablar de los shocks de dolor. Sin embargo, su forma también le brinda una desventaja, y es que son propensas a rebotar en superficies rígidas, por lo que no se recomienda en lo absoluto dispararla a menos de 10 metros de distancia del objetivo, ya que aunque pierda velocidad con el rebote, aún tiene la capacidad de cortar y desgarrar carne humana, por lo que podría salir realmente lastimado y también debido a su forma poco aerodinámica, su rango efectivo no supera los 17 metros, cayendo al suelo sin fuerza a los 20 metros, pero no puedo negar que es algo muy interesante. Pasemos nuevamente a la sección no letal, para así dejarlo más impresionante y enfermo para el final. Ya hablamos de las balas de goma, pero no de los cartuchos eléctricos. Su nombre es Taser X-Rep, y su complejidad me dejó impactado, esto parece sacado de una película de ciencia ficción. Primero que nada, esta solo puede ser disparada por escopetas de bombeo, y al hacerlo, liberará el proyectil casi completo en el aire, para casi instantáneamente desplegar una serie de aletas para mejorar su capacidad aerodinámica y rango efectivo, el cual ronda entre los 15 y 30 metros. Recordemos que un Taser convencional tiene un rango máximo aproximado de 7.6 metros, por lo que utilizar este cartucho otorga más seguridad al oficial de policía de paralizar a una persona armada y agresiva sin acercarse demasiado y ponerse en riesgo. Cuando se alcanza la carne o la ropa del objetivo, se clava en el mismo gracias a cuatro puntas afiladas, para luego liberar la parte trasera del dispositivo, que es la que proporciona la descarga eléctrica de 500 voltios. Bastante menos que un Taser convencional que alcanza los 50.000 voltios, pero con la ventaja de ofrecer una descarga de 20 segundos, y su manera de uso es apuntar principalmente a las piernas del objetivo. Si no es capaz de paralizar todo el cuerpo, al menos perder la función de una extremidad tan importante le hará perder el equilibrio y caer, sumado al dolor y la sensación pues de parálisis. Pero dejemos de lado la alta tecnología para ver un cartucho no letal de la vieja escuela. Les presento a la varicela salada, diseñado para la defensa del hogar a corta distancia. Su interior se encuentra relleno de sal de mar en grano grueso o también denominado rocas de sal. Cuando ésta se detona, arroja una cortina salada de alta velocidad hacia su objetivo, pero por la misma consistencia de los proyectiles, estos solo alcanzan a perforar la piel sin llegar al músculo, aunque no necesitan más para incapacitar al agresor. Los granos de sal tienden a romperse al momento que son disparados, por lo que no serán 10, 20, 30 o 50, sino cientos de pequeños fragmentos dirigiéndose a su objetivo y en su mayoría causando el daño esperado. Pero por si no fuera suficiente tener cientos de perforaciones pequeñas en la piel, recordemos que la sal es un compuesto que reacciona agresivamente con nuestro sistema nervioso, activando los receptores de dolor y causando un dolor similar al del limón o el alcohol en una herida abierta. La única desventaja que le veo es que a menor peso del proyectil, menos resistencia al viento ofrece, por lo que la distancia efectiva se reduce a unos cortos 5 metros. Pero créeme, un disparo proporciona una agonía y sufrimiento suficiente para hacer retroceder al agresor. O bueno, más bien para dejarlo en el piso llorando. Otro cartucho de disuasión, un poco extraño, son los cartuchos de confeti, que supuestamente están diseñados para apuntar a un agresor con una escopeta sin temor a causarle daño o herirlo, ya que al detonar solo saldrá confeti. Y a veces también son utilizados en eventos como desfiles militares, pero la verdad me parece algo innecesario. ¿Para qué cargar tu arma con algo que luego que dispares se darán cuenta que no haces nada? ¿Y para qué gastar en fabricación de munición solo para lanzar una pequeña cantidad de confeti? Pero bueno, alguien lo fabricó, yo estoy aquí para contarlo. Y claro, si seguimos hablando de cartuchos no letales, no podía faltar aquel de gas pimienta, conocido como paperblast, relleno del mismo compuesto que otorga sus capacidades dolorosas a los gases irritantes, el conocido como oleoresina capsicum, solo que esta vez mezclado con sustancias para mantenerla en estado sólido como un polvo fino. Al igual que la varicela salada, este no cuenta con un gran alcance, rondando los 5 metros como distancia máxima, y suele utilizarse por las fuerzas del orden a la hora de enfrentar manifestaciones agresivas. Rápidamente les recordaré que los efectos del gas pimienta son cierre inmediato de los ojos, dificultad para respirar, secreción exagerada de mucosidad, tos, ardor en las vías respiratorias y en los ojos, como también ardor en la piel, y que el dolor causado dura entre 30 a 45 minutos en disminuir gradualmente hasta un nivel soportable, luego puede tardar entre 2 a 12 horas en desaparecer por completo. Una buena herramienta para incapacitar masas agresivas. Y con esto creo que hemos terminado las municiones no letales que logré encontrar, o que al menos considere lo suficientemente peculiares para incluirlas en este video. Ahora sí pasemos a cosas extrañas y mortales de nuevo. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió disparar ojivas calibre 50 desde una escopeta? Esto dio inicio al cartucho 12-50 BMG. Por razones un poco obvias como la menor carga de pólvora, las estrías ausentes en el cañón y la mayor dispersión de los gases al momento de la deflagración del cartucho de escopeta a diferencia de un casquillo metálico, hace que su alcance efectivo sea aproximadamente de 400 metros. Y para que la ronda llegue a su objetivo a semejante distancia, es necesario ajustar el cañón del arma bastante por encima del objetivo, para aprovechar la parábola y la caída por gravedad. No es una munición excelente, pero es curiosa como mínimo. Aunque este no es el único cartucho que utiliza ojivas para causar daño, también tenemos la munición subcalibrada, que recordaremos de la primera parte de este video. En él mencioné que son casquillos más grandes y con mayor carga de pólvora, con una ojiva pequeña en proporción al tamaño total del cartucho, sujetado por un plástico resistente, con el fin de que la detonación dé más velocidad y alcance a la ojiva. Y aunque no se recomienda, estos también pueden ser disparados por escopetas, pero con la desventaja de la falta de estrías en el cañón, por lo que puede desviarse del punto de mira y perder velocidad rápidamente. Su rango en rifles de precisión es impresionante, llegando a utilizarse en competiciones a largas distancias entre 500 a 1500 metros, pero en escopeta su calidad disminuye mucho, entre 300 y 600 metros. Ah sí, la escopeta puede explotar, se me olvidó decirles eso. Al igual que las armas más convencionales, las escopetas también cuentan con una munición trazadora, aunque no lo creas. Primeramente pensé que serían un montón de perdigones luminosos, y pues no dudo que exista algo así, pero no encontré algo al respecto. En cambio, se trata de un slug metálico con un núcleo de fósforo que le brinda las mismas capacidades luminosas que podemos observar en la munición trazadora para rifle. Eso sí, el alcance es muy limitado, teniendo un rango efectivo aproximado de 50 metros, y en la cual también se debe aprovechar la parábola y caída de bala para dar en el blanco. Y claro, ya que hablamos de proyectiles que aprovechan el calor para emitir luz, también existen aquellos cuyo propósito es explotar. Estos se conocen como munición frag, o simplemente como munición explosiva. Y son un slug metálico que al salir del cañón despliega aletas aerodinámicas para mejorar su alcance y precisión, y que en su interior cuenta con un relleno de carga explosiva de alto poder en relación a la cantidad que es capaz de cargar. Su uso táctico es bastante versátil, ya que se ocupa para destruir barreras entre el objetivo y el tirador, así como también incapacitar vehículos. Debe dispararse estrictamente a más de 3 o 4 metros del objetivo para darle tiempo suficiente al proyectil de separar las aletas laterales y tiene un alcance máximo de 200 metros. Si bien una munición disparada por rifle tiene mucho más alcance, la carga explosiva de este otro es mucho más potente, por lo que lo considero una buena opción antimaterial. Pero si lo que te interesa es causar más daño a objetivos vivos, te presento las municiones Exolic 32, o también conocidas como de cavidad extrema. Visualmente es un slug seccionado, pero debido a su forma, al momento del impacto, este se separa en una estrella con bordes afilados como navajas para abrirse paso entre la carne, grasa, nervios e incluso huesos. Rara vez se fragmenta o se rompen sus puntas a diferencia de otros slugs de dispersión interna que hemos visto. En vez de eso, mantiene su integridad durante su doloroso trayecto, dejando un hueco en la víctima aproximadamente del tamaño de una pelota de béisbol, que incluso puede dejar un orificio de entrada y de salida, en vez de solo quedarse incrustado y explotar en metralla. No creo que tenga que decirte lo mortal que es tener un agujero de semejantes dimensiones en el pecho, pero pues sí, es muy muy mortal, te mueres así en chinga. Y aunque parece muy similar a la munición RIP que vimos en la parte anterior de este video, vaya ya dije muchas veces eso, no debemos confundirla, ya que su función es diferente. Pero eso no significa que la munición RIP no esté presente en las escopetas, y sinceramente esta me parece mucho más letal que en las calibres de pistola o rifles de alta velocidad. Esta munición devastadora es muy similar a la anterior en su forma, un slug metálico seccionado, pero en cambio esta sí está diseñada para que al momento del impacto, sus puntas afiladas como navajas se separen del núcleo, dispersándose dentro del cuerpo para perforar varios órganos y causar una hemorragia interna masiva llena de agonía y dolor. En vez de contar con 8 puntas, su número se reduce a 6, pero ahora estas tienen mayor tamaño y son capaces de recorrer mayores distancias atravesando tejido. Un solo disparo de munición RIP es una muerte lenta y casi segura. Vámonos recio que ya entramos en municiones sádicas y enfermas. Hablemos de los cartuchos de cristal. Esto tengo entendido es una munición hechiza que algún enfermo de la destrucción se le ocurrió hacer, y no son comercializables o fáciles de conseguir, pero tenía que incluirlos. A primera vista podemos observar un slug que en esta ocasión está completamente hecho de cristal, pero si miramos más de cerca podemos ver que en su interior posee un núcleo de clavos. Así es, clavos de carpintería ordinarios. Aunque parezca algo mortal y super venenoso para la salud, que bueno, en realidad si lo es, carece completamente de precisión. Su forma, peso y falta de rotación en el aire hace que este salga disparado dando vueltas y giro sobre su propio eje, lo que causa que su distancia efectiva sea entre 1 y 10 metros con suerte. Sin embargo, si logras dar al objetivo esto resultará en una escena horrible y encarnizada. Como es de esperar, el cristal se romperá muchos fragmentos afilados que penetrará levemente la piel y la carne. Pero el verdadero terror es que los clavos sí seguirán su trayecto y no como la munición flechette, que otorgaba una perforación limpia y rápida. Sino que estos darán algunos giros en tu interior desgarrando el tejido suave a su paso. No lo veo como algo muy convencional y su uso está completamente prohibido fuera del ámbito recreativo, pero es atemorizante saber que algo así existe. Casi igual de atemorizante es lo que veremos a continuación, y que sigue la misma premisa de causar daño irregular a la hora de desgarrar carne. Y estas son las municiones de perdigones triangulares. Hay poco que decir al respecto sobre su diseño, los cartuchos de perdigones triangulares son perdigones triangulares. Lo que causa que al impactar la carne tomen diferentes rutas dentro del organismo, causando un daño mucho mayor y claro también muchísimo dolor. Originalmente se fabricó para la caza de animales bajo la premisa de una neutralización más rápida e indolora, pero ocurrió todo lo contrario dañando la carne y la piel de las presas. Así que pasó a ser utilizado para la defensa del hogar. Un disparo de esta cosa a una distancia media causa el daño suficiente para perder la extremidad por intervención quirúrgica, debido a que la carne, nervios y tendones quedarán tan destruidos que serán irreparables. Creo que es una buena opción. Un poco brutal, pero una buena opción. Y claro, todas estas cosas asesinas no solo se limitan a perdigones, sino también a los slugs. La munición Whistler es un claro ejemplo. En español su nombre significa el exprimidor, y aunque el nombre es debido a su forma, no deja nada que desear a sus capacidades destructivas. Este es un slug metálico, usualmente de acero o uranio empobrecido, en forma de estrella para mantener su forma durante todo el trayecto y después de impactar objetivos. Aunque no es un proyectil AP, sí es capaz de atravesar blindaje balístico básico, como también vehículos, madera y un par de paredes de concreto para llegar a su objetivo. Y hablando de golpear a su objetivo, no sería nada bonito si esto ocurre, ya que atravesaría limpiamente todo tejido orgánico, incluyendo huesos, para salir por el otro lado aún con fuerza para causar daño a lo que se ponga frente a él. Puede ser utilizado tanto como munición antimaterial como para infantería, y con un rango efectivo de hasta 70 metros. En definitiva, un proyectil atemorizante que te destruirá no importa dónde te escondas. ¿Recuerdan que hablamos al principio del video sobre una munición de goma con forma de mini bomba? Pues ahora se las presento, pero hecho de acero inoxidable. El Bomber Slug es un cartucho contundente, diseñado para causar fracturas con un bajo índice de perforación y para lograr acertar objetivos incluso a 100 metros de distancia sin problemas. El recibir un impacto de una Bomber Slug supondría fracturas inmediatas y un trozo de carne menos en tu cuerpo, agonía, dolor, parálisis y ganas de morir. Aunque es incapaz de perforar superficies duras, si alguien con un blindaje corporal recibe un impacto así, la energía cinética será suficiente para causar estragos en los órganos de la persona. Así que podría catalogarse como un proyectil anti-infantería, pero también muy capaz de destruir equipo enemigo sin protección a una muy buena distancia. Pero si hay algo que llamó al 100% mi atención por su... su... mejor véanlo ustedes. Les presento el Cartucho Infernal, algo que comenzó como un meme entre aquellos que disfrutan disparar armas de fuego de manera recreativa, pero que se convirtió en realidad gracias al youtuber Teofel... 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 Les voy a poner el nombre aquí. Ya, ya, ya no puedo hablar mucho. En el año 2017. Y sí, ya sé que es una munición personalizada sin ningún tipo de regulación o función específica aparente, pero es tan impresionante que tenía que incluirla sí o sí. Contando con una punta de 4 ojivas de cartucho de alta velocidad y en la parte trasera 12 recámaras de 3 o 4 perdigones de gran tamaño. Esta cosa en verdad, en verdad no sirve para nada. Ya, ya, dejémonos de bromas. La verdad es que esto, aunque sea muy intimidante, realmente su capacidad destructiva es vergonzosa. Las ojivas volarán erráticamente hasta golpear un objetivo y caer al suelo por su falta de energía. Y los perdigones, aunque sí pudieran provocar algún daño, no es nada comparado al disparo de un cartucho convencional. Y con esto que les digo, paso al último y más impresionante puesto de este video. Que si bien esto nunca fue un top, quise dejarlo más enfermo para el final. Y estoy hablando de la munición hechiza que se les ocurra a ustedes malditas mentes enfermas. La mayoría de los cartuchos de escopeta son fáciles de abrir, vaciar su contenido para luego colocar cualquier cosa en su interior. Literalmente, cualquier cosa. Ponle trozos de vidrio, clavos oxidados, dientes de animal, sustancias irritantes en polvo, granos de café, plástico, rocas, lo que quieras. Pero ojo, algunas cosas pueden dañar el cañón de tu arma por dentro. Así que no se recomienda en lo absoluto modificar cartuchos para disparar objetos extravagantes. Es peligroso y yo no lo haría. Guiño guiño. Y claro, depende de lo que pongas adentro, puede causar más o menos daño a diferentes cosas. Ay wey, esos fueron otra vez muchos tipos de munición y me duele la garganta. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Estoy completamente seguro de que me faltaron algunos tipos de munición, ya sea porque no me parecieron lo suficientemente interesantes o porque no tengo conocimiento sobre su existencia. Pero lo que creas que me haya faltado mencionar, te invito a dejarlo en los comentarios y así todos podremos leerlo con gusto. Si llegaste hasta este punto del video, en serio te lo agradezco, y te agradecería aún más si me apoyas dejando tu like y un comentario. Un saludo especial a los comandantes de este mes y para el primer teniente de este canal, Carcraftlos, Cla-Craft-Cla... Perdón carnal batallo para pronunciar tu nombre, pero pues aquí lo tienes. Que me apoyan para poder traerles este contenido más fácilmente. Si tú también deseas unirte y ser parte de la tropa, da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción. Y ya que andas por ahí, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Sierra y me despido. andas por? y no 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 en ¡Gracias!